Gracias. 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 Bueno, les voy a leer para abrir la mesa y para traer un poco de la palabra escrita en situación de encierro, un texto, dos textos rápidos, dos textos cortitos, de compañeros de del taller que ya, por suerte, no concurren más a nuestro taller. Uno es de Juan Carlos Pérez, que es parte de un texto en donde habla del devoto. La cárcel es una ciudad blindada, el cielo es raso, el horizonte está al alcance de la mano, el sol a veces filtra sus rayos, la lluvia es solo ruido y la luna se supone que sigue allá arriba por las noches, aunque no podamos asegurarlo, pues no la ves. No está al alcance de los presos, no sea cosa que encima lleguen a convertirse en lobisones. Abundan los ruidos metálicos, la yuta huele a perfume barato, no digas policía, decí Cobani, no digas celda, decí casa, no digas pertenencia, sino mono. Acá nada es como pensás ni como dice el artículo 18 de la Constitución Nacional. Mirá a ese setentón calvo encorvado, lleva más años acá, de este lado del muro, que del otro. Tiene el mismo, lo dice, el corazón de piedra. Y para cerrar esta primera parte de presentación, hicimos un texto, hicimos un trabajo una vez que tenía que ver con escribir bajo la palabra TENGO. Y otro de nuestros alumnos que tampoco fue cierre de cuatrimestre, y escribió, estoy cursando varias materias de derecho, asisto a un taller de literatura, estoy preso, detenido físicamente pero no espiritualmente ni mentalmente, extraño, pero no tengo mucho que extrañar, solo a mis sobrinos y a mis hermanos, aunque en menor medida. Tengo sueños, ilusiones, expectativas. Las expectativas no las quiero pensar. Quiero que se den e ir hacia ellas inconscientemente, porque si pensás, te distraes. Tengo música en mi cabeza, aunque no la pueda escuchar en el equipo. Deseos prefiero no tenerlos o negarlos, porque como las expectativas, cuanto más las pensás, menos llegas a concretarlos. Tengo problemas, tengo mi ser, mi experiencia de vida y mis recuerdos. Tengo un pasado y un presente. No quiero pensar en el futuro. Creo que todavía no existe. Tengo frío y tengo dolores. Tengo fuerza para soportarlos. Tengo esperanzas de que se acaben. Tengo miedos, pero siempre los tuve y sé cómo esconderme de mí mismo. Tengo una birome, una hoja y sé escribir. Y tengo certeza de que hacer todo esto me gusta. Lo haría todo el tiempo si pudiera. Tengo que aprender a manejar estas nuevas herramientas. Ojalá pueda. Creo que tengo fe y todavía no llegó mi hora sublime. Tengo que perfeccionarme y ser más espiritual. Cuando lo logre, me voy a ir en paz. Si no lo logro, seguiré estando. Juan, perdón, Pablo Pérez Brown. Y ahora les dejo la palabra a Luciana de Melo. Ah, yo soy María Vila Boinilovich, no me presenté. Y le dejo la palabra a Luciana para que empiece una conversación con los chicos. Un poco como la que tenemos habitualmente. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Es un orgullo total, un placer. Y una... No es una sorpresa, pero sí también estar acá, estar en este ambiente hablando, leyendo y conversando sobre literatura, sobre escritura, que es lo que hacemos adentro. No deja de ser extraño en algún punto. Y hermoso a la vez. Así que gracias por estar, chicos. Y bueno, arrancamos con las preguntas, así no nos vamos, porque ellos son los que más tienen para decir acá hoy. La primera tiene que ver con... No sabe, no contesta. Con preguntarles cuándo y cómo comenzaron a escribir y en qué lo modificó la escritura a ustedes, a las condiciones en las que estaban. Están esa relación, ese acto. Estábamos. Y están ahora, siguen escribiendo. Ahora estamos acá. Antes estábamos allá. Ahora estamos acá, te voy a repetir. Es para romper el hielo nomás. Primero contesta Marcelo, después contesta eso. Dale, Marcelo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Y por darme la posibilidad de estar en esta mesa. Nunca pensé que en mi vida que iba a estar en la Biblioteca Nacional. Vine una vez de chico con la escuela primaria a una excursión pedorra de las que hacían en ese tiempo la dictadura militar, debido a que en ese contexto terminé mi escuela primaria. Pero nunca pensé que iba a venir a estar aquí ante tantas personas y tanta diversidad de inteligencia que hay aquí en el panel. Porque no todos tenemos la misma inteligencia ni la misma comprensión. Pero los que sabemos entender las capacidades que tiene cada uno. Y tratar de dilucidar las capacidades ocultas que tienen los individuos dentro del contexto de encierro es un trabajo muy grande. Porque el detenido generalmente se cohibe en su mismo espectro y no comparte muchas veces lo que sabe hacer o lo que le gustaría hacer. Entonces el trabajo de las personas que llevan la escritura, la lectura o el saber, ya sea cual fuere, es muy importante. Porque primero tienen que estar el miedo que decía hoy la señora de poder entrar a la cárcel hasta que se consolida un grupo de personas en el cual están interesados en lo que se les está brindando. Y después tener la capacidad, como también dijo la señora, de visualizar lo que cada uno sabe hacer. Ella fue con un taller de escritura y terminó sacando un dibujante. Bueno, nosotros los pensadores villeros contemporáneos consideramos eso. De que el que sabe escribir, escribe, el que le gusta escribir lo va a hacer, el que le gusta dibujar va a dibujar, el que le gusta cantar va a cantar y no le ponemos ataduras a nadie. Y la Facultad de Filosofía y Letras a nosotros nos ha dado una gran mano en ese sentido y hoy somos los que somos, gracias a muchos de los profesores, está mi profesor de literatura inglesa, mi profesor de lingüística por allí y alguna profesora de análisis literario, cada uno de ellos son parte de estos pensadores villeros contemporáneos. Porque si ellos no hubieran estado, Marina también allí con el tema de las personas de discapacidades diferentes, cada uno de ellos aportaron su granito de arena para que nosotros podamos desarrollar lo que desarrollamos. Y ellos tuvieron la capacidad de saber qué cosa es lo que nos gusta más hacer a cada uno de nosotros. No somos muchos, pero somos muy molestos cuando no queremos serlo. Y como dice mi amigo Gastón, el que abre los ojos al conocimiento jamás querrá dormir, que hoy tendría que estar aquí, pero lamentablemente es un hermano que dejamos allá adentro, que pronto esperemos que esté aquí. Bueno, después de lo que dijo Marcelo te da ganas como de, bueno, listo, terminó. Pero bueno, hay que decir algo, ¿no? Decir algo no es tan fácil a veces cuando hay personas como ustedes que nos enseñaron, ¿no? Que uno toma la enseñanza de miles de maneras, a veces para bien, a veces para mal. Somos seres humanos que nos equivocamos. Me equivoqué tanto en mi vida que se me hace que tengo 100 años, pero no tengo 100 años, tengo 36. Y me equivoqué, me equivoqué bastante. Sabía que todos podemos escribir, todos tenemos esa, digamos, ese ímpetu de querer decir algo. No quiero hablar con un psicólogo, ya lo dije ayer, no quiero hablar con un psicólogo, no tengo ganas de hablar con un psicólogo. Porque el psicólogo me puede escuchar a mí, tiene miles de problemas, igual que yo. Prefiero escribir, prefiero decir, me desahogo con un papel. Puedo tener conversaciones justapuestas, miles, porque las hemos tenido, las hemos compartido con Marcelo, con ellas también, con Juan Pablo, con muchas personas que están acá, de hablar todos juntos a la vez y apurarnos y decir cosas. O sea, si entre tantas cosas que uno dice, a veces quedan algunas cositas en el tintero y uno va y agarra la primera hoja que tenga a mano, si sea lo que, por ahí a veces no tenés la hoja que vos deseás si querés, pero agarrás una hoja y decís, a ver, ¿qué puedo decir? Y vuelvo a reiterar, cuando decir córdoba no quiero hablar, quiero escribir. A mí me pasa hoy en día, hace un mes y casi 20 días que recuperé mi libertad, y subo al tren, subo al subte y quiero escribir, quiero desahogarme, quiero decir cosas que por ahí, no sé, quisiera que el mundo me escuche, ¿no? Por ahí el mundo mío es pequeño, somos 5 o 6, no importa, pero en mi mundo por lo menos que me escuchen. A veces por ellos no me escuchan porque también el aborigen de la vida, de las cosas de la vida, hacen que uno, los demás no lo escuchen. Pero hay personas que sí te escuchan, tienen ganas de decir, a ver, ¿qué dijo este loco? Porque ya cuando uno escribe ya lo toman como un poeta, como un loco, como todas esas cosas que para que la gente hable está mandado a hacer. Pero bueno, somos todos seres humanos, como dije antes, que me equivoco, que nos equivocamos, pero somos los únicos que pagamos con el cuerpo, con el alma y con la mente, por nuestros errores. Los demás, que por ahí, hacen cosas más indebidas que nosotros, no lo pagan. Pero bueno, esos son los juegos de la vida, ¿no? Escribir, como les dije, es algo muy importante para cualquiera. En ese contexto, creo que antes que nosotros tuvieron lo de Yo no fui, saben también lo que es escribir en ese contexto. Tiene una particularidad extra porque tenés que tener ambigüedad en tu mente, en tu escritura, tratar de transportar tu imaginación, no sé, a París. Yo no conozco París, pero bueno, me voy a París con mi mente y lo escribo. Y escribo a la nieve quizás, porque es blanca, y no la conozco tampoco. Pero bueno, son cosas que te hace la escritura, tratar de desenvolver en un papel, llanto que por ahí se te pueden caer en un papel y querés arrugarlo y tirarlo porque decís, me equivoqué, faltaba una coma. No, mentira, pará, dejalo ahí, que por ahí después se acomoda, en algún momento de relectura se acomoda y decís, no, esto está bien, esto era así, yo quise decir esto. Así que nada, escribir para mí es muy fundamental y espero que para muchos sea lo mismo. Nada, eso. Bueno, esto es lo que pasa, que contestan cinco preguntas en una, entonces ya han abarcado todos los aspectos. ¿Quiénes serían sus lectores ideales? Cuando escriben ustedes, ¿a quién le están escribiendo? ¿La musa inspiradora? ¿La musa inspiradora? ¿Están buscando? La musa para bien y para mal. Digamos, ¿a quién critican, a quién interpelan, a quién le sienten que va dirigido a esos diferentes textos que salen? Yo creo que hay un poco de rencor, de dolor a las herramientas que uno no pudo tener. Yo soy oriundo de Fuertapache y lo primero que teníamos a mano eran otras cosas para empezar a empezar la vida de adolescente y de adolescente, no teníamos otras cosas, no teníamos una lapicera, no teníamos una enseñanza previa, lo que por ahí aprendimos, lamentablemente en ese contexto, pero lo aprendimos. Creo que hay otras cosas que uno no tuvo, entonces cuando uno se desahoga en un papel, se desahoga diciendo el Estado, no, no es así, es así las dos cosas, porque es ni sí ni no, es ni, pero bueno. Creo que en particular para mí es un poco la vida, un poco el sol que te hace falta, un poco tanta humedad, un poco, no sé, el abrazo de tu madre que por ahí lo necesitaste y no está, no sé, el niño, la niña, la plaza, no sé, tantas cosas, un amigo, un amigo que no está, un amigo que pudo ser artista, un amigo que no lo pudo ser, tantos amigos que uno pierde y amigas también, que pierde pero no por solo hecho de que estuvimos haciendo militancia, gritamos porque, no sé, por algún, en particular algún político, por decir así, o política, no sé, no, fueron a dar la vida por darle de comer a sus hijos y quedaron en el camino y nosotros tuvimos que, fuimos a parar a ese contexto, al contexto de encierro. Entonces a veces te acordás de esas personas que eran, no sé, 18 hermanos, 15 primos, todos viviendo en el mismo lugar, donde, no sé, la canilla se usaba cada tanto para bañarse todos juntos en un latón, no sé, no sé, tantas cosas se te pasan por la cabeza que decís hoy en día, estar acá en la Biblioteca Nacional, viste, es como decir, mirá, hay una lucha grande entre nosotros y decir, bueno, como decía recién Marcelo, esperar a un amigo que para nosotros es un creador intelectual de lo que es Pensadores Villeros Contemporáneos, está bueno, porque lo tenemos que bancar, a veces por ahí nadie se va a preguntar cómo vinimos hasta acá, pero vinimos, y eso, no importa cómo vengamos, si tenemos que venir a dedo, caminando, pero vinimos, porque tenemos que aguantar a personas que están decididas a un cambio, a un cambio social interno de cada uno, primero y principal, y después, bueno, en bloque o en masa, si Dios quiere, ¿no? Hablando de Gastón, que es este amigo que se está hablando tanto de Gastón Brocio, Brocio, perdón, Guayquiqui, para todos nosotros, él otra vez, hablando sobre esta mesa en la que ahora no puede estar, él hablaba de la palabra contaminación, y decía que en algún punto, digamos, el atravesar materias y cursar carreras, en algún punto se sentía que su lenguaje y su escritura se veía contaminada, digamos, y contaminada no en un sentido, digamos, solamente negativo o peyorativo, sino también la contaminación como una mezcla de lenguajes y de saberes y las lecturas también, cómo interfieren en su forma de escribir. Yo lo conozco a Gastón de los 9, 8 años más o menos, nos criamos en el mismo barrio, la vida nos separó porque, bueno, él es sus macanas, yo hice las mías, y nos encontramos ahí en Devoto, después de, no sé, como 12 años, él ya es un poco más avanzado que yo en las carreras, yo en letras, y los dos en letras y administración, ¿no? Pero, bueno, letras nos pegó un poquito más, porque, bueno, porque tiene ese porqué de porqué de tantas cosas que uno tiene ganas de decir. Gastón calculo que con lo que te dijo se siente un poco invadido de decir tanto aprendo y sigo acá, calculo que debe ser eso. Otra cosa no creo que quiera decir, creo que con un poco de libertad, no la libertad que él tiene para escribir y decir las cosas, sino la libertad física le falta a él. Esa libertad física cuando le llegue, calculo que ahí va a decir, no, me parece que no es peyorativo lo que vos decías, sino que la verdad que estuvo bueno haber aprendido. Para mí, ¿no? No, él igual hablaba como de contaminado, como no solamente en forma peyorativa, pero sí que sentía que escribía distinto y que leía distinto. Y, nada, un poco preguntarles qué sentían ustedes con esto de... Mirá, Gastón dice una frase, que la vida no es como te la cuenta, sino como la vivís. Es un poco más o menos lo que te quiso decir con el tema de la contaminación. Todo el proceso que Gastón vivió dentro de la cárcel en su vida se ve sobrepasado en todo lo que él tiene para poder dar. Y como dijo Michael, es como que está callado, como que está silenciado, debido a que se está por recibir de una carrera, tiene la mitad de otra carrera, tiene los tiempos, rompe los paradigmas de cualquier profesor que ha ido, lo puede decir. Entonces, es la persona que nos condenó, que supuestamente tiene que ejecutar la pena. ¿No se da cuenta de ese cambio social que tuvo él? Entonces, de ese tema habla Gastón, de eso que es tanto sistema, tanto estudio, tanto esto, está tan contaminado que hace que escriba de la forma que escribe y que piensa de la forma que piensa. Bueno, estamos corriendo, estamos quedándonos sin tiempo, ¿no? Vamos a abrir, sí, podríamos hablar un montón sobre la producción de Gastón que no está. Igual pronto van a poder leer sobre él. Él es uno de los que comenzó con esta teoría del género delictivo que hablaba Leo y que están armando para que se publique. Si quieren hacerle preguntas a estos autores, está el micrófono abierto. Yo voy a pasar el micrófono, ¿se puede? O puede pasar acá adelante, ¿se escucha? Bueno. Y también, sí, Michael, dale, bueno, antes de la pregunta. Dale algo que escribí para esta ocasión. Se llama Nieve. Nieve no te conozco, pero sí sentí frío y sin nada para abrigarse. Nieve blanca, quizás tan blanca como la eternidad. Nieve, nieve que se va derritiendo como aquel corazón ya sin latido. Nieve ojeada de tanto que te aprecia la humanidad con tus paisajes. Nieve de carnaval, sonrisa de niño, espuma danzante que trae a mi pueblo la alegría de la memoria que para muchos quedó en el olvido. Ahora sí las preguntas, el que quiera... Yo voy a hacer una pregunta tramposa, porque ya conozco la respuesta, pero no quería nos privar al público de algo que contó el otro día en el Congreso de Letras, Marcelo, sobre las primeras experiencias de publicación de Marcos Paz y de Marcos, que me gustaría que cantaran. Porque aparte veo las primeras, digamos, en los públicos. Bueno, en el año 2008 yo volví a caer detenido. Fui al penal de Devoto, en el cual el director que estaba yo le había revolverado una bandeja de carne cuando era fajinero de un pabellón debido a que faltaba. Y el tipo no sé qué me contestó y le revolé la bandeja de carne en la cabeza. Bueno, pasaron los años y él era director y yo seguía siendo preso. Me mandó a Marcos Paz. En Marcos Paz no existen los derechos humanos, no existe el trabajo, como dicen muchos que ganan 4.000 pesos. Marcos Paz ganan 50 horas en bolsita y llamate dichoso. El estudio no existe y hay que pelearlo mucho, hay que lucharlo y hay que militarlo. A su vez, el módulo en el cual se encuentra el centro universitario es el módulo de fuerza, en el cual Bomberny, el turco Julián Videla y toda su banda andaban como querían. Y tuvimos un encontronazo muy grande nosotros debido a que ellos querían estudiar junto con nosotros. Y bueno, de parte de los detenidos comunes hubo una gran resistencia, se escribió al consejo directivo, se juntaron firmas, hubo un par de encontronazos con profesores, agredieron a profesores. Fue una experiencia muy dura. Y bueno, yo ahí ya escribía algunas que otras cosas, pero ahí me surgió hacer un diario de allí, y ahí la única persona o ser viviente que le puede llegar a... que está siempre cerca es un chimango, es una ave rapiña chiquita. Y no sabe hablar, no contesta nada, pero chilla, y vos sabés que está ahí, porque la vaca es tonta y le decís vení para acá y se choca la pared. Entonces no podés contar con la vaca. Pero con el chimango podés contar de última vez. Porque de última vez se comen las ratas que andan dando vueltas. Dos de grises o algo podrían haber comido, pero bueno, no se los pueden comer porque tienen que haber un enjambre. Entonces empecé a escribir. Y la primera nota que escribí fue el fabricante de barco, porque el tuco Julián, en uno de los boxes, en la entrada del módulo 4, tenía una fábrica de barco. Que bueno, el detenido cuando hace un barco es para venderlo, o un viaje que quiera hacer en el afuera para regalarlo. Pero esta persona no tenía a quién regalarle los barcos. Los vendía. Tenía un mercado de barcos. Entonces le dediqué la primera nota a él, fabricante de barco. Y allí empecé a escribir sobre todas las adversidades que había dentro de la unidad. Y nos dieron una donación que había dado la Universidad de Buenos Aires en el año 2010. Se materializó en el año 2011-2012, recién. Así que imagínense, no teníamos computadora. Era un centro universitario en cada módulo, pero no teníamos computadora. Era pecado tener una computadora. Bueno, me puse a escribir y nos dieron una impresora también. Y bueno, inventando porque yo nunca fui empleado administrativo. Aprendí a manejar la máquina y saqué la voz del chimango. Gasté todo el cartucho, después cuando quisieron hacer un escrito para una escarcelación, me querían matarlo, pero la tenían que hacer puño en letra. Pero bueno, la voz del chimango salió y fue eje de un montón de controversia dentro del penal. Fuera de allí se difundió. Y toda esa lucha me llevó a que me llevaran a Rawson a conocer los pingüinos. ¿Te chimamos los pingüinos? Claro. Entonces me dijeron, no, pero yo soy estudiante universitario. No, vos acá no tenés nada. Y se subí arriba del camión a ver los pingüinos. Bueno, a la semana, para desgracia de muchos de allí, me vieron entrando de nuevo con el modo. Y al pelado, porque era el pelado, el jefe de educación del módulo, le crecieron pelos cuando me vio. Y bueno, me aguantaron tres meses más y me mandaron para el voto. Dijeron, no, va acá no. Y ahí me crucé con Gastón un día porque yo le mandaba notas para la Resistencia. Y le dediqué una nota al negrero de Marcos Paz, un tipo que le cobraba peaje a todos los presos para poder trabajar. Y bueno, ahí empecé a escribir en la Resistencia porque no conocían a la persona que había escrito esa nota. Yo hablando con Gastón le digo, mirá, yo mandé un par de notas. Ah, sí, me dice, ¿qué nota? Y tal, y tal, y tal. Ah, vos el creador de esa nota, sí. Ah, bueno, vení que acá está el taller de edición, en la vieja Paloma. Estaba Fede, Ayelen, el perro. Tomá. Sí, pero el perro era particular. El perro era particular porque por ahí estábamos discutiendo si una nota iba o no. Y él entraba con cualquier cosa y rompía todo el esquema y se desgregaba todo el taller. Entonces el perro que debe estar Marcos Paz, pobrecito. Un saludo para él, si alguno lo ve. Estaría bueno verlo. Y bueno, y ahí empecé a escribir. Y logramos lo que logramos con todos los pibes. No éramos muchos, no somos muchos. Somos unos pares. Pero le ponemos onda a full. Una de las cosas más difíciles que nos pasa dentro del taller y de los espacios en donde producimos es que, bueno, tenemos la resistencia, por supuesto, que reúne todos los textos, pero después los textos que se generan en el taller y no sé qué, suelen como perderse. Hay poca capacidad porque los chicos quizás a veces las pierden en las requisas, van, vienen. Nosotras nos ocupamos bastante de recolectarlas, de pasarlas y de guardarlas, pero esto de que es tan común para todos nosotros que nuestros textos nos pertenezcan y que los guardemos y que nos ocupemos de ellos y que tengamos además acciones así como celosas con nuestros textos, que no queremos que ni nos toquen ni nada. Acá pasa todo lo contrario, pero por suerte a veces, acá, Michael tiene su cuaderno celeste, que por suerte anda con ese cuaderno por todos lados y no lo deja y acá tiene ganas de seguir compartiéndonos algo más de lo que está en su cuaderno. Permiso. Esto se llama novelas y cuentos. Novelas y cuentos con finales felices. Años perdidos, embalsamados de recuerdos y pinturas a blanco y negro. Introducción, nudo y desenlace. Este último con tierra y sin equipaje. Novelas y cuentos con discursos llenos de promesas. Y la epistemología de nosotros los que creemos más allá de muchos compañeros que quedaron y ya sin vida. ¿Algún proyecto que tengan ahora afuera de publicación y divulgación? No, nosotros nos seguimos manteniendo por ahora con la resistencia y con lo que podemos. Él está con hombres y mujeres libres. Yo trato de darle un poco de vida a Portate Bien, que fue algo también con escritura y ponerle melodía también. Eso fue algo muy paradigmático de parte de todos nosotros. Y está bueno seguirlo. Se hace duro como todo, pero bueno, no pasa nada. Es cuestión de seguir. Y después proyecto a futuro, lo importante es ser libre, nada más. Es un proyecto artístico-filosófico en el cual la idea original es hacer dibujos artesanales para estampado con siglas políticas. De acuerdo a lo que vamos estudiando y lo que vamos absorbiendo de nuestros profesores, vamos adquiriendo la letra para poder en el futuro, hay, va a haber una producción grande de pensadores para el verano, de aforismo. Esta es una, lo pedí yo debido al tema de los fondos buitres. Bueno, el dibujo nos salió en el tiempo que tenía que haber salido, porque los locos se cuelgan y es entendible. Y bueno, nosotros somos así. Y en el futuro se plasmará como una cooperativa de diseño y de publicaciones editoriales, si Dios quiere, y Gastón pronto sale. Todos firman, es importante decir que desde que se juntaron en el PBC, todos firman con su nombre y después abajo, pensadores villeros contemporáneos, digamos. Esto es así como toda una tarea para pensar sobre qué es el autor. Yo quería preguntarles en torno a esto que decían que no son muchos, ¿por qué creen que los demás no se acercan al taller? Porque se dieron cuenta de mi cara, se dieron cuenta de mi cara y no se quedan acercan. No, lo que pasa es que es difícil hacerle entender a alguien que escribir te hace libre en cualquier contexto. Es muy difícil. Te lo pueden decir acá las profesoras que están acá al lado de nosotros, que a veces primero se empieza con la tarea, con lo que es escritura y literatura, se empieza leyendo una ficción y después se escribe mediante lo que uno puede imaginar de lo que leyó. Hay muchos chicos que no lo podés hacer escribir. Digo chicos por decir, porque también hay gente mucho más grande que nosotros. Y nada, eso. Escribir te hace, es como tirarle a alguien hasta que se lanza. Una vez que se lanza se va acercando solo, no hace falta ni que vos lo llamés. Se acerca solo. Se acerca porque te dicen, mirá lo que escribí, te gusta esto. Y capaz que está re bueno, ni sabe lo que escribió. Está muy bueno y ni se da cuenta lo que escribió. Pero esa es la idea, romper la timidez, romper con esas cosas que uno no... Yo estoy acá porque creo que rompí contra esas cosas. Y creo que él también y algunas otras personas también. Rompemos contra eso primero. Contra la timidez de escribir en un papel y decir, no, esto tiene un mensaje, esto puede gustar o no. Porque podés ser maldito para escribir también. Porque podés tener maldad, podés tener inocencia. Podés tener muchas cosas. O sea que con la escritura se pasa de eso. Pero bueno, de a poco es que se vayan acercando y quieran entender cuál es la... Digamos, la puesta en escena, por llamarlo así, de lo que pensamos como pensadores villeros contemporáneos. Igual quería aclarar como docente también que es muy difícil... O sea, a principio de cuatrimestre hay por lo menos 50 inscriptos al taller de narrativa y al de edición, a los espacios de escritura. Pero se hace muy difícil la bajada, que el sistema penitenciario deje de poner trabas para que tengan acceso a esos talleres. Los que son pocos son los universitarios, que siempre bajan y que están cursando carreras. Pero dentro de los pabellones se escribe muchísimo. Hay autores impresionantes. Muchas veces las consignas de los talleres pasan a pabellones, se escriben en el pabellón y a veces llega algún texto que se escribió, que escribió alguien adentro del pabellón y no en el centro universitario, que es una isla dentro de lo que es la cárcel. Pero hay mucha escritura. Sería maravilloso poder sacarla toda, pero hay mucha escritura. Es lo que se tiene a mano. O sea, cuando alguien tiene algo urgente para decir, como dice María Elvira, lo primero que tiene y lo más barato y lo más fácil es la lapicera y el papel. A veces, a veces ni siquiera eso, pero la palabra. Entonces es innato, es una herramienta de supervivencia básica que hay adentro. Después de mi antropología, te digo que hay muchos anónimos también, por ese miedo a decir, no, fue fulano el que escribió esto. A que le digan, che, vos escribiste esto, porque uno está a la defensiva siempre en ese lugar. Entonces te mandan un anónimo porque igual, viste, las letras son siempre, uno las conoce mediante una esquela o eso, ¿no? Una esquela cuando uno la manda con el que lleva la comida de un lado a otro para que te llegue, para decirle, loco, rescatame un pucho porque no tengo, por ejemplo. Entonces vos la letra la conocés ya. Y a veces llega un anónimo y decís, ah, es fulano. Y vos decís, che, loco, te lo voy a publicar. No, pero poné anónimo, te dice. Y viste, entonces cuesta decirle, loco, vamos a poner tu nombre, dale, vamos a poner tu nombre, que está bueno lo que pusiste. No, pero a mí me da miedo, me da vergüenza. Entonces a veces cuesta un poquito más, pero de a poco, con las cosas que va haciendo uno, digamos, como te decía recién, desde la antropología que vamos viviendo nosotros, del pasado y del presente. Porque, viste, uno a veces tiene acceso a lugares que son indebidos, pero para aquel contexto son debidos también a veces, porque uno quiere saber el afuera. Entonces mañana si nos ven a nosotros acá van a decir, che, tuvo el Michael, tuvo el boli ahí. Yo quiero escribir también. Y está bueno eso, porque por eso no me da miedo, ni miedo, ni vergüenza, ni tengo timidez de hablarte a vos o a cualquiera, porque me gustaría eso. Si los profesores que están acá presentes fueron la alegoría de la caverna para nosotros, nosotros queremos ser la alegoría de la caverna para ellos también. ¿Se entiende más o menos? Gracias. Yo te lo voy a sintetizar de acuerdo a... Hoy en día, si la educación no tiene internet, estamos en la edad de piedra, ¿no? Bueno, adentro de la cárcel, el sistema penitenciario te enseña como la edad de piedra. Entonces es muy resistente que los pibes escriban y se quieran agrupar debido a que te tratan como la edad de piedra. Entonces los pocos espacios que hay y en los cuales uno se puede esplayar trata de canalizar lo más pronto posible. Pero hay pibes que son medio retraídos, ¿viste? Pero ya va a llegar, quedate tranquila. Vamos a dar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a todos los presentes. Gracias. Estamos esperando, queríamos estar llegando.